Buenas noches. A esta hora, como ustedes saben, solo deben permanecer abiertos aquellos centros de votación que todavía tengan electores en la cola, esperando para ejercer su derecho al voto. Al cerrar esta jornada, queremos felicitar al pueblo venezolano todo, por su amplia participación, por el civismo demostrado una vez más, por la inmensa vocación democrática, el vigor democrático expresado en la jornada de hoy. Felicitamos también a todos los miembros de mesa que acudieron muy temprano para la constitución de las mesas electorales, a los miembros del Plan República, a los operadores de máquinas, operadores y operadoras de máquinas de votación, a todo el personal, funcionarios, funcionarias del Poder Electoral, a todas las personas que de alguna manera se involucraron en este proceso desde distintas responsabilidades y han permitido hacer de esta jornada, una vez más, una jornada exitosa. Expresamos también nuestra profunda satisfacción por el éxito de la plataforma tecnológica que permitió desarrollar este proceso electoral con muchísima agilidad, con muchísima fluidez. A esta hora ya hemos comenzado a recibir transmisión de aquellos centros electorales que cerraron, transmisión que está funcionando con absoluta normalidad, igual, con absoluta fluidez. Solo falta esperar tener los resultados electorales, es decir, transmisión suficiente que permita al Poder Electoral emitir su primer boletín. Hacemos un llamado a los comandos, a los actores políticos, a la ciudadanía toda, a esperar ese primer boletín, igualmente, en serenidad, en tranquilidad, como ha transcurrido esta jornada y al cerrar, al cierre de esta jornada, entonces, que el brillo que mantuvo viva la actividad de hoy sea también lo que caracterice el final de este proceso electoral que ha sido celebrado el día de hoy. Muchísimas gracias.